¡Suscríbete al canal! Con Taylor, con Pancho y con Raquel Les voy a decir que saluden Y bueno Voy a grabar el primer alfismo Que soy Y también voy a enseñar unos cambios que he hecho además en el pueblo Y todo lo que ha pasado Y bueno, a ver Vamos siguiendo a la plaza Mira, por ejemplo Aquí se me fue Bobby No sé si lo dije No, no sé En el vídeo de Viana en Caloca En el anterior Y bueno, a ver Aquí Esta zona la cambié un poquito Pues aquí puse alrededor un canal de agua Y puse dos oros aquí y delante Y con flores La verdad es que a mí me gusta como quedó Quedó bastante guay Creo yo Y me vino Este Parches Que se puso aquí Por eso cambié esa zona Y bueno Tampoco quedó tan mal Que creo que quedó hasta mejor Y lo rodeé Lo rodeé de arbustos Y Y Y árboles Y así quedó Yo creo que quedó bastante bien Me gusta Y bueno Vamos a entrar a verle ¿Qué ha dicho? No sé No sé No sé qué dijo A ver Vamos a hablar con él Bienvenido a la mansión de Parches Víctor Peluche Pues nada ¿Qué se te ofrece? Hablemos Ahora que estamos en diciembre No se habla De otra cosa Que el día de los juguetes Pues te voy a decir una cosa Nadie le hace más ilusión que a mí Oye Entre tú y yo Este año le voy a pedir a Renato Papel de pared Vale Lo voy a hacer en foto Para que no se me olvide Vale Dije Ubícate Ah Vale Ubícate por el vídeo este De la monogril Vale Bueno Pues este es Parches Este es Parches Y mola mucho A mí me gusta mucho Y su casa mola bastante también Creo que la original Esta casa Porque me vino así Por así Y yo creo que está la original No sé si será Pero yo creo que sí Y bueno Vamos a salir Y bueno A ver Pues vamos a esperar A que salgan todos Bueno vale Vamos a seguir Aquí de una entradita A la casa de fauna Pero en videos míos Que no se ió No le salía de ahí Irse Y al final pues Conseguir que se saliese De aquí Que se saliese Que se fuera Aquí bueno Como se dice Cerrar este Arbutos Por fin Y todo esto Bueno No sé si os enseñé Que aquí quite la caja De meteorológica Porque Como visteis Antes Mira Ahora lo enseño Le puse esto Porque lo quite Ay aquí A ver Voy a decirlo otra vez Porque se habrá perdido Bueno Pues aquí puse La busca de incendio Porque Tengo que ir Mi interproyecto Este proyecto Porque mira Aquí se puede poner Un proyecto Un vecino Es que es muy tarde Ahora mismo Son las 12 y algo De la noche Y pues se me va Bueno pues Aquí se puede poner Ni siquiera un vecino Y voy a ir puse esto Para que no se me pusieran Ninguno Así que esto Está provisional Lo voy a quitar Cuando venga el vecino Número 10 Lo quito Y ya está Y lo vuelvo a poner La caja meteorológica Aquí Allí Y ya está Y bueno Pues Creo que no hay más cambios Vamos a ir a dirigirnos A la plaza Y bueno Como veis Está aquí canelita Y aquí un cartel De fotos Panel de fotos Y bueno Vamos a hablar con ella A ver que nos dice Pancho ¿Por qué? Bueno pues nada Vamos a esperar A que hable Pancho Y lo hablamos nosotros Ahora A ver Alcalde 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 Por fin ha llegado El día del premio Alcibismo ¿Qué te parecía Recibir un regalo Por el día del premio Alcibismo? Lo tengo aquí Por si quieres verlo Verlo No me dio nada Ya estaría Seguramente Porque ya habló En su pueblo Es un calcetín de pared Es genial Además es un realgalo Unisets Ser para chicos Y chicas Pero recuerda Que como alcalde Tienes que ser El chico ejemplar De Caloca Durante todo el día Bueno Voy a poner aquí Lol Lol Lo habéis visto vosotros Letras pasado Si 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 Siempre se me olvida A casi todos los youtubers Se les pasa a esto Que se les olvida Apagar el chat Bueno Vamos a colocarlo A colocarlo Mejor que se ponga aquí Este Este pancho aquí Porque como ese es azul El muñeco pega más ¿Qué me voy a poner aquí? Ah, la YouTube Dice Venga, ponte, pancho Espera, mira Espera Yo no quiero que se haga la fecha Venga, ponte Mira para abajo No, no, no A ver Así Sí Vale Ya Pues iría Vamos a cambiarlo De Ahora voy a ponerlo De pancho Venga Venga Poneos Ah, va lleno de la chica No, pues no se quiere poner Se lo quito Bueno A ver Venga Mira para adelante Para abajo Pancho Mira para abajo Ahí, ahí Pues ya está Venga Pues esto A ver si nos cuenta Algo más Canela Parece que te lo estás pasando Bien, alcalde Me alegro Seguro que todos Habitantes de Caloca También se están disfrutando Como enanos Jeje Pues sí Sí Pues está divirtiendo mucho Creo A ver Vamos a quitar esto Y vamos a entrar A ver cómo queda El carcetín de pared Rápidamente Antes de que entren Nada No puedo ponerlo Pues nada Entran ya Salí Esplice Voy a decir Que se salgan Pues nada Pancho Sal Porfa Pancho No me vaciles Sal Porfa Sal Voy a apagar el chat No me hace que Que me vuelva a hablar Alguien Pancho Se ha cortado Que bien Que bien Ironía Ironía Pues nada Ay Ya pasa nada No voy a volver a abrir Porque eso ya es tontería Así que A ver Bueno Bueno Vamos a A enseñaroslo Vamos a abrir la plaza Porque como se ha cortado Pues Se ha ido Vamos a cogerlo otra vez Si vale Si vale Vámonos Para arriba Pues lo voy a enseñar Ahora Venga Y ya de paso Voy a contar unas cosillas Antes de que se acabe el vídeo Pues Que Perdonar Si no subo últimamente Muchos vídeos Es que he estado Es que he estado Esta última semana De exámenes Porque Son los sesámenes finales De la primera evaluación De la primera evaluación Y pues Son muy importantes Si suspendo Pues puede que suspenda La evaluación No quiero Así que Están estudiando Si eso ya Lo de mis amigos Del marco Si lo habrán notado Porque no me conecta mucho A ningún juego Ni a la consola Ni nada Al móvil Si porque Es que el móvil Es diferente Pero Es que Estoy muy Humiliado Cuando ya Cuando lleguen ya Las vacaciones De De verano Digo de verano De invierno Ves como digo Que se me va De invierno Pues Pues ya Grabaré más Y subiré más vídeos Pero de momento Lo que hay Mañana Tendréis O mañana Hoy No sé Porque no sé Cómo subir este vídeo El vídeo de recuerdos Procinderos El siguiente El 5 Tampoco Puedo subir Muchos recuerdos Porque Porque como os digo Que he estado Me he ocupado Y Recuerdos Me llevan mucho más tiempo Que grabar un vídeo cualquiera Porque me llevan 4 horas O 5 horas O 3 Bueno Depende del vídeo De cuánto dure Y cuánto Cuántas fotos Tendré que poner Pero bueno Lo que hay Tampoco Utilizar Mucho el ordenador Y ni editar Tampoco tengo tiempo Pues bueno Da igual Pues eso Que intentaré Subiros vídeos Cuando llegan las evacuaciones Cada día Uno o dos Y ya está Bueno Aquí Estáis viendo Cómo queda Lo que nos ha dado canela Queda bastante chulo A mí me gusta Y bueno Lo voy a dejar ahí Porque queda chulo Bueno Ya de paso Vamos a hacer Algunas cosas No sé Qué podemos hacer Por ejemplo Vamos a arreglar Unas cosas del pueblo Voy a quitar esto Voy a poner aquí Dos flores provisionales Estas van a ser provisionales Y bueno Como es el día Prima civismo Pues voy a actualizar El sueño Voy a poner aquí El diseño y la plaza Voy a cambiar de personaje No, no va a salir Vamos a cogerla Buenos días María Bueno, digo, buenas tardes Vale, vamos a sentar Así Bueno, una cosita María Esto es lo que me decía canela Al principio Y aquí estamos Se lo enseño Hoy celebramos El premio al civismo He preparado Un regalo especial Para la actuación Así que Ven a verme luego Bueno Ya lo que he recogido Antes Con el vídeo Bueno Vamos a Coger el correo Dos cartas Tengo Con regalo De mi madre Lo voy a enseñar Una vez Cuando eras peque Resbalaste en la nieve Y te cogiste De bruces Fuiste muy valiente Y no lloraste Ni un poquito Te he mucho cuidado Mamá Madre mía Yo Ah, pues no tenía ni idea No tenía ni idea Qué cosa estoy en la vida ¿Eh, mamá? Bueno, bueno, vale ya A ver Esta es de otra vez Mi madre Hola, cariño Tu padre y yo Acabamos de llegar De viaje No te preocupes Claro Que te hemos traído Un recuerdo Nos acordamos de ti Mamá Bueno, vamos a ver Qué nos ha traído A ver Vamos a colocar esto Y bueno Vamos a quitar Estas cartas Vamos a ver Qué nos ha dado Un totem águila Y una buta de nieve Bueno, para estas épocas No es tan mal A ver A ver qué tal me pega La pega Con esto Bueno La pega, ¿no? Es así marroncito Bueno, tampoco la pega mucho Pero bueno Bueno, se la voy a dejar Ya que estamos en la época esta de invierno Que va a empezar ya Que estamos a Hacia 6 de diciembre Una semana ya Está todo de nieve Bueno, una semana no El día 11 ya empieza Ya está todo el nevar pueblo Y bueno Vamos a la plaza A poner los diseños También cambiaré el vuelo Y pues lo pondré Con los diseños De nieve Y todo eso De momento Hasta el 11 Bueno, hasta el 10 sería Lo dejaré tal y como está Y ya lo cambiaré Y bueno, ya está Ahora vamos a poner un diseño más Que falta este Y vamos a actualizar el sueño Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos allá Vamos a entrar Vamos a entrar A poner el diseño Y vamos a establecer el sueño Y ya acabamos el vídeo Que está haciendo largo Venga No se ha podido despedir Este Pancho Taylor O Taylor Taylor creo que es Y Y Raquel Bueno Da igual Pero Uff Venga Da igual No Venga Si No No ¡Suscríbete! 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 El número de sueño es... 710032744594 Y mis signos son estos que no han cambiado nada No me dan la step pass, no me la quieren dar Y me he encontrado con más de 20 Hace pila, pero no me la quieren dar No sé por qué Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo No os olvidéis de darle a like, comentarles favoritos Y si creéis que algún amigo vuestro O... O alguien lo puede interesar Compartirlo En las redes sociales No os olvidéis de seguirme en las redes sociales Mi twitter y mi facebook Que lo tendréis en la cajita de información de este vídeo Y de todos Mi verses también Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!